La capital colombiana ahora tiene un lugar en el que podrá explotar todos sus sentidos. Se trata de un novedoso sitio en Chapinero en el que se integra la moda, gastronomía, el gusto por la música y la coctelería. El concepto de Kill Flamingo es un lugar donde la gente puede venir a comer, puede beber un vaso, puede también mirar diseño y si se antoja comprar algo. El concepto es que sea una pre-fiesta, que la gente venga, haga un pre-party y después se vaya a los diferentes eventos que hay en la ciudad. Entrar a Kill Flamingo será una verdadera experiencia, no solo por su decoración, una decoración arriesgada donde se equilibran diversos elementos para llevar a sus visitantes por un recorrido de atmósferas dentro del lugar. Porque queríamos darle a Bogotá como un espacio diferente y la gente con la que nos rodeamos a diario es gente que está muy metida dentro de este gremio, que es de los bares, de los restaurantes, de la gastronomía y también de la moda. Una mezcla de diferentes colores, texturas y objetos que marcan una estética propia al interior de este espacio en donde hay especial atención a cada detalle con el fin de brindar un escenario distinto con un arte definido. El diseño de Kill Flamingo lo que queríamos con el diseño era que fuera un lugar que desde que entraras te inspirara a estar como despierto con los colores, que te irradiara como esa alegría de empezar la noche, que te dieran ganas después de comer de hacer algo. Y como te repito, somos un prepari, queríamos que los colores, toda la paleta de colores, las texturas, todo fuera acorde a eso, a que cuando llegue y entren las personas acá, inmediatamente el color los dispare a adrenalina. Los visitantes tendrán la posibilidad de elegir entre una gran variedad de platos fríos o calientes, recién salidos de un espectacular horno de piedra y ordenar diferentes platos con ingredientes que van desde carnes curadas y portobelos hasta calamares apanados y camarones al ajillo. En el día, el lugar se convierte en un showroom con prendas para caballero y damas realizadas por diseñadores independientes. Realmente es un espacio que se ha creado para que los diseñadores independientes, pues colombianos, nos apoyemos y aquí podamos mostrar nuestro trabajo. Creo que en este momento es muy importante que estemos juntos y que entre todos saquemos adelante la industria de la moda. Digamos que hay otras influencias fuertes extranjeras, entonces creo que es un momento en unirnos, ya que tenemos un buen talento. Colombia en textiles es muy bueno, o sea, conseguimos telas, hay tecnología de telas. Entonces nos podemos unir y que en este espacio podamos mostrar ese diseño que todos queremos mostrar. La moda y el estilo deben ser únicos e irrepetibles, por eso Kill Flamingo ofrece exclusividad en cada una de sus creaciones textiles. Creo que es muy interesante cuando tú vives en un país y puedes mirar algún trabajo de algún diseñador que te cuenta, pues todo el trabajo de todo diseñador cuenta lo que está pasando, su contexto, lo resume en lo que hace, en la ropa. Entonces es chévere poder mirar todo el trabajo de todos los diseñadores colombianos y mirar qué es lo que queremos vender, qué es lo que estamos sintiendo, cómo queremos que la gente se vista, la propuesta que queremos dar. Como siempre Bogotá ofrece diferentes opciones de entretenimiento para sus habitantes y visitantes y este sitio ofrece una experiencia única para disfrutar una buena tarde o noche con su pareja, amigos o familia.